Bueno, mucho pasó el fin de semana de manera internacional. Uno de esos fue la denuncia que publicó en sus redes sociales el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y aquí le han contestado las autoridades de ese país a ese presunto atentado. Leo la información a través de la agencia AFP. Última hora, el gobierno boliviano acusó este lunes a Evo Morales de haber armado un teatro con el presunto atentado en su contra y señaló que el incidente de los disparos se produjo cuando el expresidente intentó evadir un puesto de control en la región cocalera del Chapare. De Bolivia me voy a Estados Unidos porque acá el presidente Joe Biden acaba de ejercer su derecho al voto. Sabemos que este próximo 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Y ahí vemos las imágenes del presidente Joe Biden. Está mostrando el momento en el que el presidente Joe Biden emite su voto a estas elecciones presidenciales. Yo me digo, ¿por quién habrá votado? Me hago yo la pregunta. Sabremos por quién habrá votado el presidente Joe Biden. Bueno, como saben, estas elecciones son el próximo martes. Acá en Estados Unidos se llevan las votaciones de manera adelantada, incluso por correo. Ya muchos estados han ejercido su derecho en lo personal. Hice mi derecho al voto este fin de semana también. Bien, cumplí mi deber aquí en Estados Unidos. Y nosotros acá en EBTV, importante recordarles que este próximo 5 de noviembre, el próximo martes, acá estaremos en un operativo especial desde que arrancamos nosotros con En la Mira, todo relacionado a lo que tiene que ver el desarrollo de estas elecciones acá en Estados Unidos. En Uruguay también ocurrieron elecciones presidenciales que van a una segunda vuelta. Voy con la información del medio Infobae. Dice, elecciones en Uruguay, el Frente Amplio tuvo una victoria agridulce y el oficialismo se une para derrotarlo en balotaje. Dice, la coalición de izquierda llegaba a la elección convencida de obtener una votación que la dejara a un paso de ganar en segunda vuelta, pero solo llegó al 44%. Sin embargo, tiene motivos para festejar, mejoró 5 puntos respecto al 2019 y obtuvo la mayoría en el Senado según escrutinio primario. En Uruguay parece avanzar la izquierda, ya veremos qué pasa en esta segunda vuelta. No es el mismo caso que ocurrió en Brasil, donde este fin de semana también se llevaron a cabo elecciones regionales y en Chile también, donde no avanzó la izquierda, sino por el contrario, la derecha. Sobre todo en el caso de Brasil, el partido de los trabajadores, el partido del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, no tuvo lo esperado. Con esto me despido. Chao, chao.